Soy más falso que los besos de una puta No me discutas, yo nunca discutí Soy más falso que los besos de una puta No me discutas, yo nunca discutí Soy más falso que los besos de una puta No me discutas, yo nunca discutí Te quiero, chicas, yo te voy a acudir Sintiendo mucho el daño que os habré causado Me siento en el banquillo como el acusado Me he vuelto a romper vínculos con mi pasado He visto convertirse en enemigos mis hermanos Nos insultamos para no pagarlo con la mano Ella me llama pero tengo la cabeza en llamas Ella ya llora sola mientras me disparan Me están buscando hay cárteles pegados con mi cara Ansiedad me he vuelto en alguien que repudio Si juego es sucio porque me ha empujado el vicio Poca broma, estuve al borde del suicidio Mirando el vídeo de tú y yo solos en el stand Me siento un warrior aunque me vean como el John Kedvar Me aplaudirán llorando el día que me ponga en serio Venden de todo pero no pueden comprar criterio En un calvario desde el día en que le falla Soy más falso que los besos de una puta Vienes y paso de ti como cartas con multas No me discutas, yo nunca discutí Te quiero, chicas, pero lejos de aquí Soy más falso que los besos de una puta Vienes y paso de ti como cartas con multas No me discutas, yo nunca discutí Te quiero, chicas, pero lejos de aquí Pregunta quién, pregunta cuándo Estoy curado de espantos Antes nos amábamos, ahora nos odiamos Me levanto de la cama, compro un par de botes Preferí pintar antes que buscarte roce No me conoces, mejor que no opines He visto a empresarios terminar vendiendo kleenex He tirado sin nada, he tirado sobrao Todo lo que hemos comprado ya se ha terminado Vivo en estado de cao, enmarronado como el cacao El camino recto, pero lo veo doblado Me calmo las vías, veo pasar mi vida Yo pintando, ella viendo la que se avecina Hay dolor en cada rima, putas en cada esquina Soy el mejor, pero el mejor me tiene envidia Yo les tengo tirria, no pintar mi agobia Me meto en el túnel, supero la claustrofobia Buscándome la vida entre la ruina y la gloria De fumarme un porro y que sea de la victoria Soy más falso que los besos de una puta Vienes y paso de ti como cartas con multas No me disputas, yo nunca discutí Te quiero chica, pero lejos de aquí Soy más falso que los besos de una puta Vienes y paso de ti como cartas con multas No me disputas, yo nunca discutí Te quiero chica, pero lejos de aquí Step by step, smoke a spliff in the street Spend my nights on the tracks Not taking drugs, trying to paint Take care on the train, we sell drugs Careful with those caps, my world's nightmare Is the money on the floor, a bitch is your mom Burning on your store, pizza homeless on the door More and more, knocking more and more ¿Qué pasa loco? ¿Cómo estás tío? Pasa y verás haciendo el lío Brilla el Zico Spring Beben y beben, y vuelven a beber Drink and drink, equilibrios brother Mad skills, mad streets Go work, pay the bill De sahas en London, de ese mando un montón Los viejos tiempos, missions con el ron Buenos recuerdos va por vernos en acción De aquí unos años, da igual de dónde son Nos juntó el destino, si pintamos por pasión Graffiti corazón, ¿por qué será? Si me arruinó la vida Mi trabajo, mi familia También me enseñó lo que sé Tuvimos suerte, otras no tantas No tira pa'lante en esas calles No eres nadie, busca colegas que no fallen Que no se corten A esos maderos diles Que no te rayen, que no mareen Llevamos más que vosotros por estas calles No sabes nada tío Mejor que calles y mires No representas una mierda Eres un puto pipa Soy más falso que los besos de una puta Vienes y paso de ti como cartas con multas No me disputas, yo nunca discutí Te quiero chica, pero lejos de aquí Soy más falso que los besos de una puta Vienes y paso de ti como cartas con multas No me disputas, yo nunca discutí Te quiero chica, pero lejos de aquí Estoy partiendo toda la espalda A saber que es lo que me hace falta Este vacío no se llena con sustancias Quiero un imperio como Amancio Vuestro discurso me sabe a rancio Quédate bitch, Daniel Valcarce Sueno tocho como un pancer ¿Quieres huevos? Mezqueced Que estoy en hora baja, ya lo sé Revivo poniéndote contra la pared Tantas sombras de Grey yo ya no sé Si quieres follar o quieres que le dé Sin lana me la suda todo el parné Caigo muerto y me quedo de pie Que estoy perdido puede ser Va a saber quién eres hoy Haz de saber quién fuiste ayer Soy Benjamin Button a punto de palmar Vente de abuelo, un cuerpo de chaval Ocho que ochenta me la suda ya Buenos tiempos no volverán Al mal tiempo buena caraja, ¿no? Y hace ya acumulando odio Voy a salir en el telediario Por sacar del armario a unos cuantos Típico aquí vivir del cuento Fliparse si Trump sale electo Y aquí el PP gobierna de hace tiempo Perdona, ¿qué decía socio? Que yo no parezco el mismo No sé cuánto hace que no duermo La mamá me dice que estoy todo enfermo Y yo esperando oír algo nuevo Viejas promesas grabadas a fuego Cómo crecer sin dejar de ser un mío Que pase el tiempo y no poder con ello Oveja negra antes que otro más del rebaño Es otra con los míos haciéndome daño Dando el paso de bordera escrito Rulando el rulo pa' no rizar el puto rizo Si no la clavas da igual que pase rozando Da igual que pase al lado, hermano Soy más falso que los besos de una puta Vienes y paso de ti como cartas con multas No me disputas, yo nunca discutí Te quiero chica, pero lejos de aquí Soy más falso que los besos de una puta Vienes y paso de ti como cartas con multas No me disputas, yo nunca discutí Te quiero chica, pero lejos de aquí Lo falso que los besos de una puta Vienes y paso, vienes y paso cartas con multas Vienes y paso de ti como cartas con multas Escúchame, no, cabrón de gloria, madre mía Algún cabrón dijo Rubén brillante No como el arroz primo, estamos aquí con calante Yo rayando la mierda como un diamante Rubén Lumio está aquí, infragante Y te vi haciéndote una paja con el band Está Alberto Fernández, con quien voté en el DATAMI Y yo son labios brutales Por culpa de ver a mis viejos pares Hace tiempo que le echo de menos prime Pero miro pa'l cielo y no lo veo, na, na, na Y medio loco como Bebe Y el más malo de todas mis plebe Y yo que lelo Tócalo bien fresco, mami, por su huelo La papa que me meto por donde no tiene Los cojones de respirar el aire que consume Y yo mi mierda, está aquí abajo Con lo mismo, luchándome en la palma El día de hoy, el trabajo ¿Eh? Por la clover, por mi, por mi, por mi Con la misión, por mi tan arriba Sabes que no hables En el día lo que entregamos siempre Y yo loco, por mi, por mi, por mi, por mi